Yuyo ¿Alguien quiere solo? Sí, agarra, agarra, huévala. Vaya pidió solo. ¡Lo mismo! ¿Te la mandó? Sí. Tía, esta fallita de res. Aprovecha, tía. Un jabón, prima, un jabón. Sección o yuquito, con char. Tía. Sección seco. Seco de res. Pasa, Nechito, pasa más allá. Menar. Tía, y su arroz chavo, tía si virila. Te voy a invitar. Gracias, Tito. ¿Tendrá cubiertito? Gracias. Prima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Coteco filmando! Prima. Tía. No está, tía. Caucau. Hola, hermano, ¿qué tal? Aprovecho. Uyuquito, picante de trillito. ¡Dale, un saco! Llamo a Lorena, banqueteando su picantito. Prima. Primacho. me maté primito cuando quiera tu primo no, toda dieta yo full dieta creo que acá ha llegado antes de ayer con hambre ha venido se le ha acabado el picante la canchita la canchita Ya han hecho ya, ve, estaba manchado todo ya, ve. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahí es. Sí, primo. Primo Rubén, provecho. Por fin. Rafito. Unas palabritas. Ya se viene la pregunta del año, Necio Cabra. Un saludo, Rafito, a toda la gente de Cascas, Inmarán, Santiago. Primo, provecho, provecho. Provecho, primo. Provecho, provecho. Picantada en el pueblo de Caja. Fiesta costumbrista en Caja, año 2023. Picantada. Primero día, ojo.